¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara de Operación Emprende. Pues bien, gracias a tu apoyo y a tus visualizaciones, pues aquí seguimos en esta temporada que bueno, hoy vamos a platicar sobre algo que es muy interesante, especialmente cuando empezamos a emprender, que es el precio. ¿Cómo fijar nuestros precios? ¿Por qué a veces el precio no nos ayuda a poder crecer? Y básicamente tiene que ver con algunos de los tres formas de poner precios. Así que hoy vamos a hablar sobre el precio y para ello vamos a trabajar con esto. bien, entonces el precio. Primeramente, ¿qué es el precio? Porque pues muchas veces la gente cree que es todo lo que vale, pero no, trae muchas cosas. Básicamente, el precio, su palabra viene de latín pretiv, que significa valor monetario. O sea, ya desde ahí estamos definiendo. Pero también el precio tiene un valor tangible e intangible, ¿no? Que quiere decir el tangible, lo que yo veo, cuánto cuesta, y el intangible es la percepción, ¿no? Esa típica de, híjole, para lo que pagué, ¿no? De que pagas, piensas que pagas mucho por lo que te dieron, o está bien pagado por lo que te dieron, que básicamente eso es lo que uno percibe. Ahora, es una variable de las cuatro P's que desarrolló McCarthy allá por el año de mil novecientos cincuenta, pero que en el año de mil novecientos ochenta, en la Universidad de Washington, le agregaron otras tres a las P's de marketing, ¿no? Entonces, ahora puede ser un parámetro de las cuatro P's, o de las siete P's, no importa, está dentro de, ¿no? Las parámetros básicos de las cuatro P's, plaza, promoción, publicidad, y precio. Y ya las otras dos son, porque están en inglés, people, personas, physical evidence, que son evidencia física, y process, los procesos que tengas, ¿ok? También es un parámetro que nos va a permitir definirnos en qué posición estamos en el mercado. O sea, hace muchos años, cuando veíamos que algo estaba muy barato, decíamos que era chino, ¿no? Era la percepción de lo más barato. Hoy en día, muchas de las cosas que vienen de China, pues ya no tienen esa percepción, ¿verdad? Tienen otra percepción. También es bien importante porque el precio es lo que hace que entre el dinero a la empresa. Es la única variable de marketing que reditúa en dinero. Las demás son, si lo vemos fríamente, erogaciones o gastos, ¿no? Por eso mucha gente no le quiere meter publicidad, no le quiere meter muchas cosas. El precio no es lo mismo que valor. Valor es una percepción. El precio es tangible, ¿ok? Yo puedo percibir que algo tiene mucho valor, aunque el precio no lo sea, ¿no? O viceversa, no tiene valor para lo que me están cobrando, ¿no? Y esto lo puedo ver mucho en las comparativas del café, ¿no? Mucha gente dice que pagar mucho por un café en Starbucks, para lo que dan, y otras dicen, pues es que para lo que te dan en el Oxxo, o sea, es una percepción. Ahora, el precio también se mide de dos maneras. De manera contable, que es la que nos va a medir la utilidad, y la manera mercadológica, que es la psicológica, ¿no? O sea, la manera contable es, si yo lo vendo en 10, tengo que ganar dos pesos, y el mercado técnico es el famoso 9.99, o sea, no está tan caro, ¿no? No llega a 10. Que básicamente eso es lo que manejan, pues, muchas gente, ¿no? Al final del día, el precio, pues, es una variable que nos va a permitir tener el ingreso, pero también nos va a pedir ubicar en el mercado, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante el precio? El precio está marcado por diferentes ambientes o diferentes entornos, para poderlo fijar, ¿cómo es la competencia que tienes? ¿Qué tipo de segmento del mercado estás? ¿Cuáles son las necesidades de tus clientes? ¿Cuál es tu volumen de ventas? O algunos aspectos psicológicos, ¿no? Lo que hablábamos del 9.99, el miércoles de plaza, eh, Julio Regalado, eh, el Black, el, el, el Black Friday, o como por ejemplo, te acabamos de pasar el buen fin, tiene mucho que ver. Pero ¿por qué es importante el precio en tu negocio? Porque bueno, cuando somos emprendedores, y esto son estadísticas, nos dicen que de 10 emprendedores, 8 no tienen idea de cómo calculan sus precios, ¿no? Y es muy común, ¿qué hacemos? Ah, pues, si el señor lo vende 10, yo lo voy a vender en 9.50, ¿no? Y no sé si me está saliendo o no. Otro es que el 90 de los por ciento de los emprendedores saben cómo vendieron, pero no saben cómo lo vendieron, y eso nos pasa a todos, ¿no? De repente vendimos y no sabemos si el descuento que dimos o el descuento que no dimos servía o no nos perjudicó. Otro es que el 80 por ciento de los emprendedores no sabemos fijar el precio, y no porque no se no sepamos hacerlo, sino que no tenemos el conocimiento de cómo ubicar un precio, ¿no? Y que el 90 por ciento de los emprendedores, fijamos el precio siendo un promedio del más caro al más barato, dependiendo, perdón, dependiendo de el mercado en el que estemos, ¿no? Si el señor de la esquina vende la coca en 10 pesos, y el del otro lado de la esquina la vende en 11, pues yo la voy a vender en no sé, 10, 50, ¿no? ¿Ok? El otro es que el 80 por ciento de los emprendedores no conocen los costos asociados. ¿Cuáles son esos costos asociados? Pues que tu luz, tus horas de trabajo, la renta de tu despacho, la nómina, etcétera, etcétera, la comida con el cliente, todos esos costos que a veces se van y no los consideramos simplemente por el precio, pues creemos que con eso salimos. Y finalmente, el 100 por ciento de los emprendedores se nos olvida que hay que pagar impuestos. Y ahí viene el primer guamazo, porque de la diferencia entre lo que gano, lo que pago y lo que y me queda de utilidad, pues de ahí va mi 35 por ciento que Hacienda me quita, me guste o no me guste. Entonces, pues en esto tiene que ver todo el precio, o sea, el precio tiene que considerar todo esto, porque al final, pues lo que buscamos es que nos quedemos con algo, ¿no? Y que paguemos los gastos. Entonces, el precio es importante porque si tú tienes mal fijado ese precio de venta de tu producto o servicio, ¿qué va a pasar? Puedes vender mucho y quebrar. O puedes vender poco y tener utilidades. Esto yo lo aprendí hace mucho tiempo trabajando con un director que muy bueno. Trabajamos en una empresa transnacional de capital suizo, en el área eléctrica, y normalmente, pues los financieros les mandaban a cada país su utilidad que tenían que entregar a final del año. Y bueno, pues sobre eso venían unos números de venta a veces que muy locos, ¿no? A veces ponían cuotas de cinco millones de dólares aquí en México, en un área donde, pues tú dices, no, no sale más de un millón. Y la utilidad. Pero este director era muy bueno porque controlaba gastos y manejaba el aumento de precios de una manera de tal forma que nunca llegamos a cubrir durante los cinco años que él estuvo. Cuota de venta a nivel mundial. O sea, la que nos ponían desde Suiza. Pero sí cubríamos la cuota de utilidad. Entonces, como había utilidad, todos teníamos reparto de utilidades, todos teníamos bono de productividad, y pues lo criticaban porque nunca llegaba a la cuota de ventas. Pero los financieros siempre le decían, pues el señor está cumpliendo con las utilidades que pide la empresa y cómo le tornamos. Entonces, ese es un fuego entre precios que ya veremos más adelante cuál es la importancia de la utilidad. Pero los precios son importantes porque nos van a ayudar a precisamente tener ese ingreso y tener ese flujo. ¿Ok? Entonces, el precio es bien importante y muchas veces no tenemos idea de cómo fijarlo. Básicamente, un precio se fija de tres maneras. La primera es basado en lo que se llaman los costos de producción. ¿Qué son estos, no? O los costos. Los cuales se fijan a partir de saber cuáles son tus costos fijos más tus costos variables y poner un margen de utilidad. ¿Ok? Muchas veces, dependiendo del tipo de producto, tipo de mercado, pues tu utilidad puede ser del cinco por ciento y en otros casos, como se habla que es en la comida, no lo sé, nunca he estado en ese mercado, pero he escuchado del cincuenta por ciento. Es decir, la suma de todos tus costos, si es eso, más un porcentaje de utilidad y eso te va a dar tu precio de venta. Por ejemplo, yo tengo costos fijos, teniendo costo fijo, mi luz, mi renta, mi casa, perdón, mi, mi agua, mi gente de diez pesos y tengo unos gastos variables de tres pesos, sería trece pesos y le voy a agregar un porcentaje equis y entonces a lo mejor con quince por pesos que venda el producto, pues estoy ganando dos pesos y ese es mi margen de utilidad. Si el mercado me lo acepta, pues bien, y si no, pues ya jugaré con utilidad. Así se fija el precio de venta por este método, que quizá es el más usado, es el más común en general. El otro es el método basado en la demanda, donde hay una percepción de valor. Por ejemplo, ahorita que viene el frío, pues todo lo que tenga que ver con cubrirse, ¿no? Cobijas, suéteres, chamarras, suben de precio porque va a subir la demanda. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si los queremos comprar en mayo? Están baratos. ¿Ok? O, por ejemplo, ¿qué pasa con el iPhone quince ahorita? Lo que vale, ¿no? Porque está de moda. ¿Pero qué pasa si te compras un iPhone quince para mayo del año que entra? Pues ya va a estar más barato, ¿verdad? Porque ya pasó de moda. Así sucede, ¿no? Con la ropa, con ciertas cosas que son de moda. O, por ejemplo, con la cuestión de temporadas, básicamente, eso es lo que se maneja, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ahorita que pasó el buen fin, pues ya sacaron todo lo que no querían y ahorita ya, si te vas a comprar cualquier cosa para navidad o regalos de año nuevo, vas a ver los precios que tienen. Y así, ese es el juego de la demanda, ¿no? Ahí vas fijando tus precios en función de demanda y oferta, que esto tú, por ejemplo, lo puedes ver también en los comestibles, ¿no? De repente, este, la, la fruta de temporada es más barata porque hay mucha oferta, ¿no? Pues la fruta de temporada es mucha oferta, por ejemplo, ahorita todo lo que son cítricos, es su época, pero trata de conseguir un cítrico en calor, pues no, ¿verdad? Está carísimo, porque no es su temporada. Y el otro método está basado en la competencia, donde, pues, si mi competidor lo pone a cinco pesos, yo lo pongo a cuatro cincuenta, y entonces lo voy a poner a cuatro, y entonces es una guerra de precios, donde nadie gana, y la verdad no te recomiendo que te metas ese mercado, pero bueno, normalmente eso se hace cuando se trata de matar a un competidor, o estás entrando a un mercado para poder ganar clientes, ¿no? Que normalmente si alguien se acuerda, no creo, de los años ochenta, vino la guerra de la cola, donde Pepsi Cola trató de bajar el precio contra la coca para ganar mercado, o lo que hizo Red Cola, ¿no? Que entró con un precio muy bajo para captarles mercado tanto de Pepsi como de Coca Cola, y bueno, pues ahí tienen su mercado, ¿no? Y así sucede con muchos mercados, ¿no? De repente hay guerra de precios, por ejemplo, podemos ver en las líneas de teléfonos, ¿no? De repente te andan regalando cosas, o en algunas otras, pero básicamente en la guerra de precios, y esta pues no se recomienda si no tienes un buen soporte fiscal, y perdón, financiero, o fiscal también, porque tienes que soportar precios bajos que a veces pueden estar abajo de tus costos, entonces si tienes, y es temporal, no es continuo, entonces en una guerra de precios, normalmente se recomienda que si estás emprendiendo, no entres, a menos de que ya estés bien posicionado, porque en guerra de precios, pues te van a acabar los grandes, entonces, estos son los tres métodos de fijación de precios que existen. Ahora, ¿por qué es importante cada uno de ellos? Porque va a depender en qué mercado te encuentras. Por ejemplo, juntamos básicamente, como buen ingeniero, me gusta hacer un, ¿cómo se llama? Una un eje cartesiano, no lo puedo evitar, para marcar los cuatro, a lo mejor hay más, pero los cuatro principales mercados que creo que existen, o que son los más comunes, basados en un eje donde tengo lo que es la autoexpresión, ¿no? O sea, un estilo de vida, donde estamos a la mitad, y donde está lo más básico, o sea, y del lado del producto y del lado de una solución. Básicamente, en un lado voy a tener más producto, y en otro tengo una solución. El primer mercado, pues son los que les conocemos como mercenarios, y entendiendo por mercenario, no que son mala onda, sino que son los que andan en la búsqueda de oportunidades. Por ejemplo, aquí están los clásicos del, pues si hay el dos por uno voy, el miércoles de plaza, el de las ofertas, ¿no? Es la gente o los clientes que te van a buscar porque estás dando un plus más en lo que tú estás vendiendo. Por ejemplo, tu precio es si compras tres, pagas dos. O sea, eso es básicamente el mercenario, ¿no? Es oportunidad, él busca la oportunidad, ¿no? Y este, bueno, pues este cliente busca un producto que tenga algo de calidad, pero que le ofrezca algo más, ¿no? Pues así como el miércoles del dos por uno en el cine, ¿no? O la promoción de la oferta de de los, si pagas hoy, si compras hoy, pagas dentro de tres meses, algo así, por ese sentido. El otro mercado, pues es el de los terroristas, entendiendo como terroristas, aquel que solo compra por precio, ¿no? Que no le importa si tienes calidad o no, nomás con que le cumpla sus necesidades básicas, y sí, el precio. Y entonces, pues son los que te dicen, oye, este, si quieres el negocio, pues Panchita me cotizó en cinco pesos, y tú me cotizas en cuatro cincuenta, te lo doy, ahí vas. Llegas cuatro cincuenta y te dice, ¿qué crees? Panchita ya me lo cotizó en cuatro. Si tú me lo cotizas en tres cincuenta, ya ganaste. Ese es el mercado donde realmente como emprendedor no debemos entrar. Pero, pues, se nos olvida al principio, ¿no? Y este es el mercado que hablábamos de la guerra de precios, donde, pues, te van a bajar, te van a bajar, y va a llegar un momento que tú sabes qué, y es donde existe una cantidad de rotación de proveedores altísima, y bueno, ustedes conocen muchos mercados de esto, ¿no? Yo no quiero hablar de mercados porque, pues, cada quien habla como, como le va, ¿no? Pero bueno, así es. Otro ejemplo de mercenarios son las licitaciones, donde le van a comprar al que está con mejor precio, pero todos tienen la misma condición técnica y la misma característica del producto, ¿no? Son las licitaciones. Normalmente eso es lo que sucede. Y en el precio, pues, es el que tiene el más barato y va a buen. Y, pues, son mercados, este mercado de terroristas yo creo que es el que hay que salirse. Porque, pues, sobre todo cuando eres emprendedor, no puedes aguantar. Este, más o menos, puedes aguantarlo. El siguiente mercado serían el mercado de los leales, que básicamente es la gente que compra soluciones, que son, sabes que ellos te van a comprar una solución básica, pero no te van a cuestionar el precio, ¿ok? Son los que, ok, este, me resuelves el problema, te pago, tu precio está bien, órale, pero ya me resolviste el problema. O sea, no están buscando que les ven los más baratos, sino que le resuelvas el problema y si le resuelves el problema y tu precio está adecuado, te lo compro. El otro, pues, sería el mercado de los apóstoles o los incondicionales o los que ya te compran por estilo de vida, ¿no? Que serían ahí los que andan comprando, pues, la moda, el iPhone, porque consideran parte de su vida, ¿no? Que son los mercados, básicamente cuatro, que tú podrías encontrar. Puede haber muchos, ¿no? Entre mezclas de ellos. Obvio, el precio que tú tienes aquí no puede compararse con el precio de este mercado, porque aquí es un precio bajísimo y aquí es un mercado de oportunidad. Por ejemplo, aquí tú podrías tener una playera, ¿no? De entrenamiento de cualquier marca que te podría costar, ¿qué te gusta? 300 pesos, 200 pesos, y si te vas a muchos lugares, te la van a vender hasta más dos por una. Aquí serían los que, por ejemplo, ya lo traen por marca, ¿no? Que tu playera de entrenamiento dice Adidas, Nike, o la que tú quieras, y aquí ya te costó como 500 pesos porque trae la marca, pero a lo mejor estaba en promoción. Aquí, pues, son los que te van a comprar la playera misma de promoción de Adidas, pero que trae aquí ya marcada la publicidad, ¿no? Del Real Madrid, de la América, del Atlante, del que tú quieras. ¿Ok? Y aquí, pues, vas a tener a los que te van a comprar la playera, ya marcada con el equipo que tú quieres, de la de la palomita o de la Adidas, pero con el número de tu ídolo. Y aquí te va a costar como 1.500 pesos, ¿no? Y eso es lo que ahora, pues, promueven los deportistas. ¿Cuántas playeras vas a vender? ¿No? Por ejemplo, ahorita, en mi época, cuando yo era más joven, pues, todo el mundo traía la playera de la Selección Nacional con el número de Raúl Jiménez, el nueve, o el catorce, el chicharruta. ¿Cuáles traen? Pues, traen la de Santi Jiménez. Y cuestan más caras. Entonces, ese es un ejemplo de cómo te puedes marcar. Y al final es el mismo producto. Y tú te puedes manejar en los mismos productos, pero tienes que saber a qué mercado estás entrando. Por eso es importante ubicar tu precio, porque tu precio te va a permitir ganar o perder ingresos. Y, pues, no hay negocio que aguantes y continuamente pierdes. Entonces, de aquí la importancia de colocar un precio. Obviamente, tú sabrás tus costos, tú sabrás tus gastos. Y, bueno, aquí te pueden ayudar tus contadores. Aquí en la plataforma, tú sabes que tenemos gente que te puede ayudar. pero lo importante es primero que definas tu mercado para saber cuál es el precio al que vas a ir. Y para definir tu mercado, pues, tú conoces mejor tu producto, tú conoces mejor tu servicio y tú sabes hacia dónde te tienes que ir. De aquí, entonces, tenemos la importancia de los precios. Por eso, el precio es muy importante porque de él va a depender tu supervivencia, va a depender tus utilidades y va a depender tu crecimiento y va a depender tu búsqueda de nuevos mercados. De ahí la importancia de tener un precio que nos permita crecer. Entonces, resumiendo, el precio es uno de los puntos más importantes en todo tu proceso de emprendimiento porque es el que va a hacer que entre el dinero a tu empresa. Y muchas de las veces es cierto, cuando emprendemos no tenemos idea de cuánto ponerle de valor a nuestro producto y servicio, y mucho menos si tenemos un trabajo de tipo intelectual como de asesoría, como de capacitación, como de todo lo que tenga que ver con servicios, no tanto en productos. En productos es más fácil de detectarlo porque sabes cuánto te cuesta producirlo y sabes cuánto te cuesta tener tus gastos, más la utilidad, pero en un proyecto o en un negocio de servicios de capacitación, de asesoría, pues está más complicado porque ahí tu tiempo es lo que va a valer. ¿Cuánto tiempo inviertes en desarrollar tu servicio o tu asesoría? ¿Cuánto tiempo estás frente a tu cliente y tus horas de trabajo? Entonces, pues de ahí la importancia que también venimos ligando con lo que te acuerdas que vimos el tema anterior, que eran los costos o los presupuestos, pues de ahí la importancia de saber cuánto te cuesta para sacar tu precio. Entonces, pues con esto me da la intención de decirte que tu precio es bien importante, que si tú tienes dudas en tu precio, revísalo. Y si tienes que subir precios, no te preocupes, súbelo de una manera graduante, como lo hacen muchos, ¿no? Ahorita en diciembre todo mundo sube precios y ni cuenta nos damos porque es la época en que todo mundo trae, entre comillas, dinero. Y entonces, cuando nos damos cuenta de la cuesta de dinero, pues todo está caro, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar tu precio. De ahí que quise tomar este tema el día de hoy, porque pues como estamos hablando del fin del año, pues para planear el año que entra es revisar tu precio. Si tu precio está siendo competitivo, te está dejando utilidades o no, para que revises en qué parte puedes hacer. Y bueno, pues con esto cerramos este punto. Si tienes dudas, comentarios, pues ya sabes aquí abajito para poderte apoyar y decirte que pues esto fue Operación Emprende. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una semana altamente productiva. Que Dios me los bendiga y bye.